Lo que quería decir es que justamente también en el año 95 hubo una reforma del Código Penal en la cual se salieron también beneficiados personas que habían cometido delitos, entre ellos violadores, y no se rompió España. En cualquier caso, el objetivo de esta legislación no era que salieran todos aquellos que han cometido los delitos sexuales. Entonces, efectivamente también se consigue que delitos que antes se penalizaban o se denominaban como un abuso sexual, caso de la manada, hoy en día con esta legislación saldrían bajo el concepto de violación. Es decir, la ley del CSE lo que pretende es que cualquier relación sexual no consentida se concibe como una violación, cosa que antes había que probar esa intimidación, esa violencia, y esto nos equipara al resto de países europeos, entre ellos Inglaterra, Suecia o Portugal. 11 países en los cuales... ¿Están saliendo los violadores? No, te estoy diciendo la legislación, que a su vez, esto, cuando hay un cambio de legislación, a lo cual había dicho el Consejo del Poder Judicial que esto podía pasar, porque esto pasa cuando hay un cambio de legislación... No, si es más fácil, porque había dos tipos delictivos, violación y agresión sexual. Ahora han hecho uno solo... No, no, uno solo no. Sí, uno solo, cuya horquilla más baja es más baja que la que había. Entran más, se tipifican más delitos, sobre todo aquellos relacionados también con la infancia, y en el momento de que entran más tipificación, se ha bajado esa horquilla y en otros casos ha aumentado. De hecho, a una violación de una chica, además en Barcelona, en una nave industrial, a los delitos de los... Bueno, las penas a los que se les ha caído, a los que les han violado, son de 31 años y no pueden salir de la... Pues escucha, mal también, porque ha dicho Jaume Asens esta mañana que el violador y al machista y al agresor sexual no solamente se le combate, como ha dicho, con más... Bueno, con más penas de cárcel. Ha inventado un nuevo término jurídico Asens, que no recuerdo ahora. O sea, que esto de enviar a los delincuentes a la cárcel es facha. No, 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 que va a ser facha, facha. O sea, esto es... A ver, los delitos se penalizan y está dentro de nuestro concepto también democrático, con ese concepto punitivo, pero también digo que el hecho de que tengamos una persona que vaya a matar a una persona, que vaya a violar, las penas tampoco disuaden al agresor, al asesino. En Estados Unidos tenemos pena de muerte y sigue habiendo violadores, sigue habiendo asesinos.